Me agrada hacer programas así, dinámicos, rápidos, con mucha información, creo que vale la pena. Vamos a escuchar a Gustavo Pedraza, dale. ¿Es posible en Bolivia se dé esta figura o cómo se ve, digamos, en tomando en cuenta la situación de la oposición y el propio Marx? Bueno, Evo va a decir siempre, no, imperialismo, Estados Unidos, Estados Unidos está con sus problemas, ellos están con sus campañas, ¿no? Yo creo que lo último que deben pensar es en qué va a hacer Evo Morales, ¿no? Bueno, me parece que hay que tener una cosa clara. Lo que vaya a suceder en este país depende de lo que se haga aquí. No hay que dejar esperanza en que un organismo internacional va a venir a salvar la democracia, no. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, influyen, apoyan al gobierno de Arce Catacora y al movimiento socialista. Pero a la oposición democrática, a la sociedad boliviana, en realidad, su destino la va a definir la misma gente. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, Evo Morales está peleando con todo lo que esté a su alcance para volver a ser presidente. La gente ya sabe qué hizo Evo Morales durante sus periodos de gobierno. La gente sabe qué está haciendo Arce Catacora. Ambos son dos caras de la misma moneda. Evo Morales inició a quebrantar la Constitución en el 2016. Entonces, Arce Catacora ha consolidado ese totalitarismo que inició Evo Morales. Tenemos el resultado de la gestión de estos dos individuos. Una economía quebrada, un estado totalitario, un estado de corrupción absoluta, falta de cribilidad de la gente en el Estado y sus instituciones, medio ambiente totalmente abandonado y agredido, derechos humanos también agredidos, libertad restringida, instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, manipuladas. Es decir, eso es lo que nos han dejado. Nos toca a nosotros tomar la decisión si queremos seguir con estos individuos o si queremos darle un nuevo rumbo a este país. ¿Un Osiris aparecería? Yo creo que la historia nos muestra que no han habido Osiris en cada uno de los periodos. Si uno revisa uno por uno los candidatos y los que han ganado elecciones, vamos a ver que tienen una carrera, que tienen una carrera hecha ya, que han ido acumulando progresivamente fuerza electoral y que han ganado. Eso es lo que tenemos a lo largo de la historia y particularmente a lo largo de los últimos años. Me parece importante dejar de pensar que va a llegar alguien nuevo y nos va a salvar. Yo creo que lo que tenemos es lo que hay hasta ahora. No descartemos que ingrese un nuevo actor político, pero como estamos hasta ahora, yo pienso que los actores que han estado en acción política pueden ser definitivamente los que vayan a encargarse del Estado en el futuro. Una cosa hay que tomar muy en cuenta, se acabó el Estado hegemónico que empezó en 2005. Ya se acabó. No va a haber un ganador con 50 más 1 o más 6 o más 5. De aquí, del 2025 adelante y desde ahora ya incluso, ya son cuartos o tercios. Y así serán las elecciones desde el 2025. Los resultados ya no serán apabulladores. Los ganadores saldrán en segunda vuelta y serán cuartos o serán tercios los votos que vayan canalizando a este proceso. Yo creo que vamos a volver a una etapa pre-hegemónica que estuvo, digamos, caracterizando al 82 al 2005. Esa etapa se parecía mucho, ¿no? A la que se va a parecer mucho a la que tenemos en el futuro, ¿no? Que son los acuerdos, los pactos para poder gobernar. Porque mayoría absoluta yo veo muy difícil o casi imposible que se logre a partir del 2025. Comparto con Gustavo prácticamente todo. Hay quienes dicen que Evo Morales fue un outsider. ¿Cómo puede ser un outsider un tipo que lleva 20 años haciendo política? Evo Morales está desde el final del gobierno de... El primer gobierno de Paz Extensor. Porque de ahí viene el gobierno de Jaime Paz y ya estaba como activista político. Y ya estaba como dirigente cocalero. Se acuerdan, la vas a buscar, hay una filmación, una grabación de Gonzalo Sánchez Lozada. Está en campaña y Evo Morales se presenta ahí como está, señor. Soy dirigente cocalero. Evo Morales en esa propaganda que tenía Sánchez Lozada que terminaron gustándole a la gente. Así que no hay, es verdad, no hay outsider. No hay outsider. Y para bien o para mal, de entre nosotros va a salir. De entre nosotros va a salir. Ponerlo a Santiago Tercero. Bien. Por un lado está el tema este de la conspiración de los Estados Unidos, que es algo que Evo Morales repite hace 30 años. Y realmente la única conspiración más o menos comprobada es la que lo llevó al segundo lugar en las elecciones del 2002. Entonces probablemente es una historieta que él quiere contar y que le gusta contar, porque además es un buen recuerdo para él, porque lo llevó a crecer mucho las declaraciones de Manuel Rocha en aquella época. Luego son teorías conspiranoicas que la verdad que podrán tener algo de verdad, pero como son parte de un ejercicio que es imposible de comprobar, para mí no tiene ningún sentido. Está pensado para gente como Evo Morales, que prefiere dedicarse a inflar globos para luego reventarlos y ver cuánta bulla hace con eso. Respecto al tema del outsider y los potenciales del futuro de nuestra democracia, yo creo que necesitamos entrar en una etapa de acuerdos, en una etapa de entender cómo funciona la política, de todo el daño que nos ha hecho los 20 años del movimiento del socialismo, en el cual la hegemonía ha demostrado que no es un buen camino. Hoy por hoy este 2024 lo estamos viviendo con una asamblea legislativa que prácticamente no ha sesionado más que unas 5 o 6 veces, con unos jueces autoprorrogados que realmente le han quitado toda la institucionalidad a este país. Entonces creo que la recuperación de la institucionalidad va a pasar necesariamente por la búsqueda de acuerdos en la asamblea legislativa y que el poder retorne a ese lugar de una manera mucho más firme, porque hoy por hoy la asamblea legislativa prácticamente capacidad de decisión no tiene y eso es muy lamentable. Si hay la posibilidad de un outsider, la verdad que falta tiempo todavía, pero a esta altura, estando ya casi poco más de un año de la elección, no se ve a nadie. Entonces difícilmente ese alguien pueda aparecer en los próximos meses. Yo creo que va a estar complicado, además por la división que hay, por el marco normativo de la necesidad de los partidos políticos. Yo creo que los candidatos van a ser gente que ya conocemos en la política, pero no queda alternativa para la sorpresa. Yo creo que sí, puede ser que sí. En este caso, este acuerdo que se ha dado a conocer ayer entre los partidos y agrupaciones políticas con el Tribunal Supremo Electoral, ¿tiene favorecimiento a alguien en sí, digamos, cómo lo podemos ver? Sí, a ellos mismos. Porque hay un juramento moral en abandonarlo. A ellos mismos, ¿no? Quizás el único interesado en resolver esto de una manera democrática, porque entiendo que él cree que le gana a Luis Arsene una elección primaria dentro del movimiento socialismo, es Evo Morales. ¿Quién gana con esta historia de eliminar las primarias? Obviamente los partidos tradicionales y los políticos tradicionales, que no estarían dispuestos a... Además de que había que hacerle unas modificaciones a la ley para que pueda participar toda la población y que no sea el absurdo que fue el 2019, donde solamente participan los militantes y donde solamente hay un candidato. Entonces, en el escenario de repetir la figura del 2019, me parece que no es necesario ir a una elección primaria. Lamentablemente perdemos una oportunidad valiosa de trabajar con la Asamblea Legislativa, que se haga la propuesta que yo hice en su momento, de que se modifique la norma, que no es necesario modificarla completamente, sino simplemente modificar un artículo que permita a la ciudadanía entera participar y no solamente a los militantes, y en ese sentido darle la oportunidad a los ciudadanos de que elijan a los candidatos dentro de los partidos políticos. Tenía mucho más sentido en la lógica de coaliciones de oposición o de una gran coalición de oposición que a partir de la elección primaria se pueda elegir al candidato que más votos obtenga, respaldado además por el tribunal. Pero está claro que no hay voluntad política detrás de la unidad en los políticos tradicionales, entonces yo creo que ellos son los grandes ganadores de esa decisión. Descartadas las elecciones primarias como tales, va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo personal, Luis Arce y Evo Morales, que el camino hubiese sido que el partido, los militantes elijan al candidato, entonces ya con ese escenario anulado, lo más probable es que uno de los dos tenga que dar un paso al costado de la agrupación y si quiere ser candidato ir con otro. Lo lógico detrás de esto, por un tema histórico, por un tema simbólico, por un tema personal inclusive, es que el candidato al movimiento socialismo sea Evo Morales. Ha sido su emblema, su referencia a los últimos 30 años. Y Luis Arce tendrá que ver con quién irá. Se menciona la UCS, se menciona el movimiento Tercer Sistema, habrá que ver quién sea el que le dé la sigla. Pero sí, obviamente, ir ya a una elección con dos candidatos en dos vehículos distintos va a ser una clara señal de una ruptura importante e histórica. Para concluir, don Santiago. Yo ahí no comparto en la última parte con Santiago, porque yo creo que todo lo que está haciendo Arce es para quedarse con el partido. Probablemente Evo Morales pueda ir con Tercer Sistema. Pero el tema es que él podrá empujarlo a Andrónico o negociar. Por eso es que él quería negociar. Él quería negociar para que vaya Andrónico porque él sabe, y esto debiera dejarlo ya claro el Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales no puede ser candidato. Y nos haría un favor a todo el país, pero claro, el Tribunal Supremo Electoral culipandea porque por ahí sale algo y mejor es estar de buena con Evo Morales porque así se muestran ellos. Vámonos al corte y cuando volvamos, el programa de la mañana. Gracias. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros dos meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Ninos. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un premio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. Cuando cumplís con tu ciudad, tus impuestos se invierten en pavimento. Tus impuestos se invierten en educación. Tus impuestos se invierten en salud. Tus impuestos se invierten en viaductos. Porque tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández Alcalde.